¿Qué cojones pasa? Me he quedado sin batería en el mando, me cago en todo A ver ¿Qué es eso? Invita ¿Qué? Pues yo estoy dentro del Fortnite Misetas, cuatro gasolineras, no sé qué Vale, pues voy a dar una vuelta a una party mientras se conecta a esta Vale El búho, no, solitario, trío Solitario Pam, pam, pam No, no, señor Así es Vale, voy a dar una planta ¡Lio, señor, señor! ¡Suscríbete! Tengo que desbloquear toda aquella zona No son misión, ya veo, por cierto Completa una misión diría, completa, eh Estudio estructuras de oponentes Prender el fuego a estructuras, en verdad, listar cuatro ... ... ... Lo vamos haciendo ... ... ... ... ... ... ... pam 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 dos mil puntos una llama uy lo que me acabo de encontrar vale, esta, esta, esta vale ya se donde esta el tranco de las me he gasto dinero, igual no me tiene que gastar dinero no vale cuantas barras tengo vaya ya tengo gente por aqui al lado Vale, vamos a intentar desbloquear esta zona. Para que se vea, básicamente. O mejor es que no, mejor no, porque así sé dónde está el franco ese. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay un canalexpertó a nuestro canalra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No. ¡No, no! Creo que hay gente por aquí ¿Me has quitado el arma? Eh, sí, he cogido el arma La tiro, no la quiero ¿Qué arma es? Hay un tío cayendo, por fin Me vas, con otro lado A mirar lo que hay aquí Esta zona del mapa que todavía no la he descubierto No, tampoco, llevo un rato por aquí dando vueltas Antes también no se descubre Aquí hay gente No te puedes esperar I'm coming ¿Dónde? Marca Ah, son los de antes Has matado a su compañero Es que aquí hay cosas tiradas Por eso te lo digo Se están pegando Espera, voy a coger lo de aquí Que veo una escopeta azul Hola, Ivy O.N. Ahí está Aquí hay gente se está curando la pistola de la muerte hay que romper estructuras hay que romper estructuras de los enemigos ah si yo tambien jolín nos cuentan los dos si las rompes tu no se ya cuales son de enemigos espérate acabo de venir, no rompas todas ah si no esta el arma no te gusta ese arma yo para media distancia esa me gusta, para corta tengo la pistolita o una aca corta escopeta no escopeta es que no me gusta no la odio 4 ubicaciones con hombre en una misma partida os llamamos una vamos ahora vamos ahora aqui aqui el desplaz ah pensaba que tenia esto el escudo aqui aqui hay un escudo grande aqui hay una K dorada y ese aca para mi gente coche es un drop cañero he escuchado un coche y se acabo como no sea ese una llama vamos a hacer el drop estan en el drop estan en el drop estan en el drop 10 60 sin escudo solo quita una vez una explosión mierda mierda bro rompe estructura rompe pared rompe pared se ha ido se ha movido no tengo franco es una puta 10 60 60 ten cuidado que tiene franco se lo he pegado 10 white 60 white me voy a la maquina a curarme tengo yo un sprite de 150 me voy a la maquina no lo gastes quedate ahi no tengo dinero para curarme no las vendas no las quiero eh toma que te lo devuelvo que voy a coger otra vez los minis que son 6 y vamonos para el circulo tengo un jumping vamos donde esta la mierda esa tengo una puerta no has dejado el spray se puede ir si ahí esta es jumping aqui tengo uno aqui tengo un tio aqui no se donde esta pero por aqui hay un tio ah no se donde esta no se donde esta hay 10 60 hay me he caido 10 60 Conmigo ¿Qué ves? 24, no tienes culo Y yo tampoco Y no tengo vida Se está curando Me voy a por una moto y me voy Que me voy a morir Hay otro ahí alante O sea, nos estamos pegando con uno Y el compañero está ahí alante La moto, la moto Estoy muerta, estoy muerta Estamos Hay un botiquín ahí Coge la moto y vete a donde el compañero que se ha muerto Te mueres, adiós No te da tiempo No te da tiempo Pero ¿Cuánto quita esto? No Pero les hemos matado Pero es que nos teníamos que ver ¿Y estos ahí? Que aquí tienen la cabeza La corona Qué cosa más horrible No, es la skin Es la skin del tío este que juega a baloncesto Qué cosa más horrible Y eso del 6 Que son 6 partidas ganadas No, ese 6 es el número de él en el baloncesto Con su camiseta Ese Lebron Lebron James ¿No? Se llama ¿Dónde sale el oro ya? ¿Cuánto? Ah, sí ¿Cuánto valía 600? ¿Cuánto valía 600? ¿A dónde vamos? ¿Dónde quieres tú? Construye estructuras en cruce cremoso ¿Dónde está cruce cremoso? A ver, espera Yo también quiero mirar las misiones Visita 4 ubicaciones con nombre Construye estructuras en cruce cremoso Aquí Está cayendo mucha gente Lo veo Conmigo, bro Uno ha muerto Pero me he quedado sin balas Vente conmigo Y te doy balas Balas no, te puedo dar Mata uno con el gancho Otro muerto Oye, es muy preciso Este subfusil Tengo una pistola azul para ti Por cierto Si puedes venir Es que en esa casa hay uno Tengo gente Tengo gente conmigo ¿Viene? Tiene que estar por aquí Que sí Que sí, que le escucho abrir el cofre Tómate eso El dinero para me Franco tirador Ah, toma Y toma el franco también Hay que construir estructuras Y no lo estamos haciendo Aquí creo que hay gente Aquí está No veo huellas Escucho, pero no veo No entras Vienes conmigo Splash Pero, ¿dónde está el pavo? ¿Cuántas estructuras hay que hacer? 40 30 Ya vamos, je me voy 40 40 40 41 41 42 42 43 42 43 44 45 Una SCAR Ojalá La mierda de arma esta que dispara rápido 28 de 40 Joder, un populista Jumping aquí Coche No, no, nosotros cazamos Yo estoy construyendo estructuras 37, 38 Ya lo has hecho, ¿no? Sí Recolecta madera en arserradero abandonado Aquí venden escopeta Ah, verde Vamos a buscar a la futbolista, ¿no? Sí, vamos Espera, ¿eh? Vale, estaba mirando las misiones Tengo jumping ¿Quieres usar...? Bueno, no, no hace falta Pues que como se ven desde a tomar por culo Mirales, ahí están Marca Yo no los veo Encima la montaña ¿Qué quieres, Isisito? ¿Qué te comí? Tengo ya Espérate, la próxima partida voy Y te echo pencho Pencho, ¿pa' qué engolte? ¿Para qué quiere esta gordita? ¿Verdad? Sí, sí, sí Ven Ven aquí, ven No, cuando te llaman a mí, no Pero cuando tú quieres Bien que tengo que dejar el puto mando Y el fuego y todo Creo que lo sé Vamos, 26 22, 22, guay He disparado, está pendiente Quita Osito Osito, ahora no Hay que ir avanzando Eh, ha revivido al compañero ¿Cuándo? ¿Cuándo le ha revivido? ¿Me lo habías matado? Ah, vale Buah, no tengo materiales, eh Sin el puro, compañero, otra vez El futbolista está muerto También El compañero tumbado Vale, este fusil no está malo, eh Eh, quiere revivir No tengo materiales, eh Está aquí arriba Me cago en Dios Pensaba que estaba abajo contigo No Es que no tenía materiales Pensaba que estaba abajo contigo Y me ha matado desde arriba Perra No, yo he ido Yo he visto que nos iba a matar Y he rematado al compañero No te escucha Con el franco este no era bueno Pero Te he escuchado disparar Digo, va a estar ahí abajo Y he ido corriendo Al compañero Pensaba que se había bajado A atacarte a ti Me gusta ese fusil Me cago, ahora me gusta El puto fusil Si, pero esa media Es que les he quitado todo el escudo Esa media distancia Sí, sí, lo sé Lo sé De cerca tengo la escopeta Toda la distancia a mí no me gusta Pero claro Esa es mi Esa es mi Escopeta Cuanto oro tengo No pone el oro que tengo Eh, recupera escudo Recoleza madera Aquí, vamos aquí Recupera escudo Prende el fuego de estructura Visita cuatro gasolineras Es que las otras lesiones Es que son complicadas Es fácil Vas, coges la madera Y te pillas Igual recupera escudos Y con esa ya la hacemos Eso si no nos matan antes Es que venga Es que cae antes que yo Ah, son 500 Gente conmigo Ya no hay nadie más Ha caído más Pero contigo Me refiero No, no, no Sí Y una gota aquí ¿Están disparando a mí? Conmigo 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 también Aguanta, eh Aguanta que voy a rematar a esto Vale, le has matado Porque me ha salido El compañero muerto Eh, gente en el agua En el agua Sí, está aquí De ver Nada más Servicio Vivo Vivo A ver, ¿esta puta mierda para qué sirve? Hay más gente, ¿eh? ¿Quién has ido a granadas, tú? Hay gente allí Conmigo, ven Ven, sígueme Es que se está yendo el pavo No me deja pescar Tiene un escudo grande Sigue disparando Aquí hay un subfusil morado Si me quieres Y un montón de escudos Tenían, jiripías Yo, pero aquí hay más Hay que hay más Déjame coger uno Con esto Con esto ya hacemos Yo ya las he hecho Y yo Recupera 180 180, ¿cómo que 180? 180, yo no me ponía que arrepentiera un escudo Es que hostiazo Me acaban de meter desde las cosas Aguanta que me tengo un escudo Me ha pegado un Un francazo, chaval Oye, pues no está tan mal Este fusil Este fusil No está tan mal Le he acribillado Bastante duro Desde cerca Con el fusil De asalto Su fusil Se me ha olvidado que lo tenía Igual lo llevas bien tú A mí no me gusta Desde cerca Oye, la soda Esta no está tan mal Me he tomado una Y me ha curado Rapidito ¿Soy yo? Nos está metiendo con gente más light Más de nuestro level A ver, yo te llevo 5 kills ya Y antes me he hecho 7 Joder con cambiarme las armas de sitio Nada, que no me descubre la zona ¿Cómo hago para poner las armas Más que no me ponga la escopeta? Ya me la he descubierto Que me descubre Me pone siempre la escopeta Y yo no quiero que me la ponga Es automático Aquí hay un spray 150 Yo llevo uno Me cojo esto Si no, lo cojo yo ¿Por dónde? No, que la tengo yo Joder, putas motos Disparos Tú haz ruido A ver si viene purgente Allí hay un drop 125 Le he quitado en la cabeza Y ahí está cayendo el drop Hay que llegar allí Y yo voto por pasar por el drop Si no lo coge alguien antes Y de allí ir para la zona Esto es de alguien Yo he dejado una Cienta de campaña por ahí Me están viendo Le he matado O sea, le he bailado Le he matado Soy yo Los personajes ahora corren más En el Fortnite Ah, vale Si puedes construir Mientras te utilizas Tita, tita Tita, tita Cranko tirador Cranko tirador He dejado un pez ahí Si lo oyes Disparo Disparo ¿Dónde está el marco? ¿Dónde está el marco? Están asomados No te asomes No se va corriendo Veintiuno Veintiuno a uno Vamos Ven por la mitad del... Levántate Mierda ¿Para que romper? Jole ¿Pero por que te pones en el mio? Osea ¿Me he cambiado yo de chisme? Jole Están allí, han construido eh Vas por abajo No, 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 no No, no, no Allí enfrente Hemos llegado, baja Que no sé llevar esta mierda No tengo gente delante y detrás Esto sube a una cosa de estas que tengo para proteger la estructura y... Me sirve Tengo Un Dos Tres Cuatro Esos eran los de antes eh Creo Slurp de correr Eh... Van a pasar por la... Mina hacia el otro lado Así que pueden venirnos por aquí Cuidado, cuidado por la espalda Osea por la espalda por allí No te asomes, no merece la pena Por eso Vale Vale, y aquí tenemos gente Vale, y aquí tenemos gente Tenemos gente delante El arbusto ¿Qué arbusto? ¿Qué arbusto? Me han matado Joder, por marcartele Por marcartele, me han matado Se han vuelto a meter ahí Unos están subiendo Unos están subiendo Unos están subiendo Unos están pesados del francoteador, de verdad Unos están subiendo Bueno, y aquí estamos Más Unos están subiendo Más Unos están subiendo Ese es el problema Es que no lo espero Con lo bien que la partidaza que estábamos haciendo Pero que nos estaban disparando por la espalda Y ahora se meterán en otro Ya, pero que a mi mejor Nos estaban esperando por el lado Por la espalda y por delante Que vale, que esos me dan igual Pero que los que están en el puto arbusto me dan más asco Que aún así, estábamos rodeadísimos Y la gente se pone a hacer cubitos y francos Y todo, o sea, la vuelta de los francos es una mierda Bueno, pues a mi me gusta Voy a tener que coger Voy a tener que coger francos Me va con un retraso impresionante Yo intento quitar el lag que es imposible ¿En dónde? Pesa casi 10 kilos ¿Es directo? ¿Estás en directo? No soy capaz de quitar el retraso Yo no sé por qué a ti te sale con retraso y a mí Y a mí no Al revés, vamos Será al revés No sé Yo no he tocado nada Tírate Que he marcado para desbloquear esta zona de aquí Está cayendo gente Pero es que quiero desbloquear Ahí ha caído gente, creo No, no No, no Que has caído en otro Lo pensaba que está caído en una casa Allí ha caído gente Si quieres ir Vale, aguanta que voy corriendo Han caído pero no sé muy bien lo que estaban haciendo Toma que es armar ¿Qué está haciendo? Pero como se hacía lo del car... ¿Qué os viste? Supone que era con una caña Si no me lo podía Vamos a la zona que he marcado Que la tengo sin desbloquear Toma Tito 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 T Que ya estoy yendo Que ya voy Tengo un lobo Están resucitando A alguien Vamos, ven Ven lobo Pam 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 Para para pam 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 A ver donde está el puto duque Están mirando una lágrima Abrete por favor Falta una hora Un fanco No querías fanco Ven por aquí lobby Ven Si No es mío Se llama lobby Vamos lobby Por aquí lobby 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 Ven Te hago otras escaleras aquí Vale lobby Vamos lobby Gente, gente, gente Lobby, lobby Corre lobby Ya le he abierto Lobby hará de carnada Hay gente Hay gente por ahí Porque eso no estaba cuando he venido Eso lo han construido ahora mismo Mira, mira Están construyendo Estoy mirando hacia la izquierda Está ahí, miale, miale, miale Abajo Vamos a la casa verde Al tejado Estoy mirando porque por aquí Tiene que estar el contrato El contrato está ahí Creo que son esos Yo no he visto ningún Ironmon Reviviendo, reviviendo, reviviendo Corre Me preparo para disparar al cielo Ha revivido No, me he matado Me he matado No, aah Se lo ha dejado sin vida Está sin vida Está un toque Se ha matado Está un toque Se activa El de ahí bajo Ahí bajo hay uno Acá hay otro No, se ha desaparecido Que le he matado ya Se cojo mis cosas Me he quitado las cosas Digo Está un toque Digo, hay otro Dice La tipa esa Pero si le he matado Y ha desaparecido Hay otro más Al que ha curado Al que ha salvado No la he llegado a revivir Porque yo estaba mirando Para el cielo Para matarla Y no la he llegado a revivir Eh, balas ¿Cómo se hace? Ya no deja Dividir 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 Y dividir Ahí tiene A ver ¿Dónde está mi? Ah, toma Yo lo he cogido Tienes minis por ahí Un mini Me ha tirado El contrato Sí, están por ahí El contrato ¿Ves cómo no estaba aquí? Se están yendo Se están yendo ¿Están yendo? O están viniendo Porque el círculo está para acá Está viniendo Les veo Les veo, les veo Están allí 99 99 le he quitado Le has dado con el flanco Tú también Muerto Sí Hoy hemos disparado A ver Hemos disparado A ver Sí He disparado yo Un poquito antes que tú Y le he dado yo primero Si llegas a haber disparado tú Primero Tienes más suerte Quiero materiales Quiero materiales Sí, ya te he dado la mitad Tienes balas de sabrá Vamos, ven Que estás en directo Porque te va a dar copiar la música Entonces la escucho Tiene un franco morado Tengo un amarillo Este solo quita 98 al cuerpo 99 le he quitado yo Y yo 98 Igual es que solo le quedaba 98 de vida No sé si prefiero El subfusil o la pistola Es que no sé Voy a coger la pistola Putos pollos de mierda El subfusil Lo bueno que tiene el subfusil Este es que dispara muy rápido El nuevo Y no se te va nada Por eso no sé qué coger Se va muy poquito Por eso no sé qué coger Si el subfusil o la pistolita Pero es que la pistolita me gusta Pero tienes que atinar Todas las balas Y la gente si empieza a saltar Y tal es un poco La pistola me gusta más Lo que pasa es que me quedo sin balas También te lo veo Lleva a los dos Pasa que los dos usan munición Llevo el fusil ese rápido La pistola y el franco Y luego curaciones Llevo fusil No veo a nadie Ahora vendrán cuatro peces Ahora vendrán cuatro pecientos Y nos rodearán No siempre No tengo materiales Los materiales no te doy Que tampoco tengo Pues con la gente que hemos matado Deberíamos tener materiales los dos Ya pues tengo solo Trescientos Cuatrocientos Y doscientos Yo tengo ciento veintinueve Setenta y cinco Y seis Toma te voy a dar Pero no me des nada A ver si te coge No te he dado la mitad Porque no sabía Que botón era para soltarlo Te doy treinta Pero bueno Te conformo Menos es nada Disparos Habrá gente que vaya al drop Si La han cogido Si disparos Conmigo Ven Súbete al edificio ¿Dónde vas? Acercarme más Joder Con este edificio alto Y utilizas el franco de oro Que para algo le tienes ¿Quién me dispara? Mierda Tenía tiro al Neymar ¿Quién me ha disparado? Toma Toma Uno tumbado Muerta Muerta Una gota Hay más gente ¿Dónde está la gota? Te están disparando Pero no le veo ¿Le ves tú? la gota esta conmigo ah me estan disparando 99 muerto el neymar voy hacia ti rematado iba a coger las cosas de este que tendra materiales iguales y escudos pero quien coño te esta disparando yo no les veo estoy ciego no me jodas toma 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 pero tu les ves donde coño esta esta aceptado es una harley muerta se estan curando aqui al lado joder vete por los otros que otros si los he matado yo lo cojo yo han revivido alli es que tambien si te fijas nos pillan y nos acorralan porque todo el mundo va no vayas porque por la estructura si no vayas aqui hay un drop esta cayendo un drop vamos a esperar a ver con paciencia a ver si vienen andro pero donde esta cayendo el drop aqui hay dos sprays de estos tengo botiquines voy a coger otro spray de estos yo llevo un spray y 6 minis 4 minis disculpe pero donde han revivido donde esta luz ah tengo a uno un saske un saske y otro es otro skin no se que skin es no les veo estan en la casa de alli han entrado a la casa hay que vigilar la espalda vamos al drop vamos al drop ve tu al drop y yo te cubro vamos al drop tengo gente estan en la casa con saske tengo que acostumbrarme a no recargar el flanco si si a mi ha pasado lo mismo estan allí y se han ido han avanzado pero con los arboles no los veo vamos hacia la gasolinera esa hacia el circulo espera 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 vamos hacia la gasolinera esa que tengo a saske a tiro estan allí es que muerto saske muerto saske muerto le he dado dos tiros a saske y me ponia que no le habia dado saske muerto le va a curar mierda y aqui hay un escudo que me quiero tomar aguanta joder remata esa dispara 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 es pilla la niña esta es que he rematado Y la tía esta está guay ¿Dónde está? Conmigo la nieve Y coronita Es la última Buena, buena Buenísima No sabía que eran los últimos Muy buena ¿Cuántas kills? 7 y 3 Buenísima Muy buena partida Tenemos coronita Tenemos A mí que no me han dado el baile ese de las victorias Porque tienes que ganar con la coronita Teníamos que ganar ahora otra vez Tienes que ganar dos No me jodas Joder Voy al baño Te meto en el directo Y está en el búnker todavía Es que es flipante Y me va como a trompicones Salte a la sala Invito a la Silvia Y la ganamos No, es mío Se llama Lobby Vamos Lobby Por aquí Pan, pan, pan O sea, como me saw Tenía cargad Y no se salen Abandonar Ven aquí Verónica Anda Hombre Pase de batalla Tenemos 10 estrellas Tomar en falta 7 Verónica, ven ¿Qué significa esto? Aumenta el delay Aumenta el retraso Vale Y en hable En hable se ha abierto Sí Entonces yo quito esto Y hago así Debería haber quitado el retraso Supuestamente en este directo ya no Pero en el siguiente Supuestamente tenía que haber quitado el retraso Ahora se mete la Silvia Ah, pero no estaba conectada Ahora otra vez que no me Sí, pero se ha salido Y ahora ha visto el mensaje Y se va a volver a meter Mario Party Uy, Mario Party Qué pena Podríamos jugar El mal ¿Verdad? Tío Compra el Mario Party Ya se ha pasado el puente ¿Cómo que ya se ha pasado el puente? Sí Yo hasta el jueves no me voy Y en realidad Me podría quedar Toda la semana Porque yo ya no tengo clase Ya, pero el fin de semana Yo ya no tengo clases Empiezo los parciales Los exámenes Y yo el viernes no tengo examen Le estoy por decir al Noe Que lo tengo que mirar Pero yo el viernes no tengo examen Le digo al Noe Que me quedo toda la semana Si voy a subir pa' Burgos pa' nada Pues me quedo toda la semana Y ya subo el domingo Lo tengo que mirar Luego lo miro Voy a ahorrar Yo quiero este baile Pero si también está el Noe Pero por qué no se No, me he equivocado Invitar a Que cojones Sí, pero sí Porque, a ver Más opciones Invitar al grupo Que es que han cambiado Lo de invitar a la gente Y no sé qué pasa Vale Y ahora el Noe El Noe está Le ha invitado Vamos a ir echando una Que esa mente ha estado jugando Ok Venga, lleva el unicornio Ese tofeo Venga Te has comprado este pase de batalla Sí No me han llegado los pavos Pero que te gastan los pavos No los gastes Y siempre tienes el pase de batalla No No Que no jugo la temporada pasada Y no los desbloqueo Sí, yo creo ¿Cuántos pavos tienes? Seiscientos cincuenta Seiscientos cincuenta Eh, ¿cuántos pavos puedes desbloquear gratis? Eh, no lo sé Calcula a lo mejor Juega si se lo puede comprar Sí, pero no lo tiene para el que viene Para el que viene Joder, son tres meses En tres meses ¿Cómo que no? Consigue los pavos gratis Se compra el pase de batalla Y desbloquea Los pavos que le dan con el pase Ya tendría Porque Claro No compres este Y compras el siguiente Depende También Hombre, la cosa de este Tampoco es que Si compras Yo creo que sí tendría Que sí tendría para el siguiente Si compras el siguiente Puedes comprar tú Nosotras Que sí que tiene Si compra este Si llega al nivel 100 Tiene para este Y para el siguiente Porque tiene 600 pavos ahorrados Más los gratis Más los que le dan Que tiene de sobra Porque el pase de batalla Te da 1200 pavos Y tiene 600 ahorrados Yo que sí Creo que son 1200 pavos A ver 1200 No lo sé 600 más Pero no sé Si te dan 400 No sé Calcula Haz sumas Así practicas Y ve si te da Y si te da Te lo compras Y si no Te lo compras No sé Yo subiré de nivel Y si no Pues a esperar Y ya está Y si no A pedirles Amigos Que me regalen Dinerito Es mi cumpleaños A mí dame dinero Hombre Yo a mi padre Les pedí dinero Por relle Para ropa Así que Algo podré quitar De la ropa Pero para comprarte Club de Fortnite Bueno Si puede comprar Tarjetas Nintendo Y con eso Pagar los pavos ¿No? No lo sé Pueblo pesquero Dale Venga Sin miedo al éxito La marca azul Hay que ganar Silvio Ok El 9 Que se pone a jugar Solo y no nos avisa Porque no mata a nadie No quiere jugar No quiere entrar contigo Ah es verdad Es que nos mete Con Juente muy tocha Oye La partida anterior La hemos ganado Señor Iván Torre Bueno También que después De 50 partidas Que me mataban Todo el rato Y que le estamos Insultando Ya Puede ser Puede ser No lo voy a negar Aquí tengo gente De gente Claro Ya tengo el fustil Aquí tenéis cosas Scrapers Ya Ya la has matado ¿Quieres jugar a fútbol? ¿Pero por qué doy al coche y no al tío? Me he capreado No me lo he matado Me lo han matado Sí Tenéis escudos Me hace falta una escopetilla Y yo ya voy a full Aquí ven en sus fusiles Que la mierda No rompe la pared ¿Estás pescando tú? ¿Pero por qué no me están intentando coger con el puto gancho eso? ¿Has visto acaso el gancho y era por ti? Me están reviviendo ¿En este autobús? No lo sé Me está apareciendo Circulito este del autobús ¿Pero qué os aparece? ¿El circulito a tomar por culo? Sí Puta mierda Hombre, depende de lo que tanto suene el circulito ¿Qué micha es? Oye, ni una escopeta Yo he tirado allí escopetas No puede ser Y ahora lo dices No, espero No Avisa Marcalo Yo que sé que quieres una escopeta Va a ser yo, adivino No te jode Pues si lo ha dicho desde el principio de la partida ¿Ves? Sí Aprende a buscar A ver, eso ya no lo quiero Bueno, me voy a quedar esto Pero vamos, lo voy a tirar ahora Pero acaso dime a dónde las has dejado No le he matado a la gente Vamos, que ya encontraremos más adelante Ahí hay gente Vamos a por ellos Venga, hacia el otro lado ¿En serio? No Solo lo he marcado Venga, una escopeta Y tu puta madre Mira, aquí, están aquí Ah, pero Pero Joder No sé No sé qué clase de isca lo están pegando Pero yo lo veo pasar hasta el último ¿Ya has visto, Silvia, al otro? Sí Extorsionad, eh, Silvia No se puede Me cago en diez Yo soy la loca de las extorsiones Yo lo extorsionaría Pero no puedo Me han quitado mi labor en el forno Buah, este fusil es una camisca azada Has matado a lo que está haciendo Sí Sí Es que no se va en nada Su fusil Lo he matado y me ha dado un fusil dorado Sí No, pero había otro abajo en el pueblo Sí Sí, le he matado Le he matado Era una pirata Me cago, güey Ay Ya me voy Cuando queráis venís, eh Hay coches en el pueblo Pues vete a por uno Ya lo tengo Me estoy yendo No sé si te has fijado Ven por aquí, sí Vamos a llegar al pesquillo Ya he llegado al círculo, Mavro Voy a ponerme a esconderme Uy ¿Dónde estoy yo ahí? Kurama, Kurama Hay gente aquí, por aquí, eh Yo he escuchado disparos Porque los disparos ahora los escuchas Están a cuenca o no Están a cuenca o no Ah, de qué Oh Oh Estos chillidos no están en cuenca Estos chillidos no están en cuenca Estos chillidos no están en cuenca Ah, están muertos ya Está el gompa en el tejado de la casa azul. Dos, dos. Iván. Me quemo. Ayuda. Es que tengo gente yo aquí también. Todos tenemos gente. ¿Dónde estás? Nos han invadido. Pues mira el mapa, hijo. Mierda. Están aquí dentro. Están ya conmigo, veo. Tengo uno conmigo aquí. Muertos. Buena. La chapa. Me he quedado con la azul. Te marco. Te voy a revivir. Me estoy curando. Hay que revivir al auxilio. en ese edificio. Mira, mira, mira. voy a reír y tirar a la silvia pasa que tarda mucho vamos los dos y nos tenemos que ir para el círculo así que tú vuelas tú vuelas tú vuela silvia tú vete para el círculo ok no iban busca un coche no monta en el coche está buu está buu casi me matan estoy sin vida me matan me jodas puto coche de mierda me vienes a curar por favor puto coche no se subía espérate que ahora nos morimos y la silvia sobrevive si me curas no por mucho yo creo a mi no me metas en sobrevivir porque yo como que no es que tarda un siglo no me curas cogeme voy a coger la chapa pero cogeme ¿qué? eso sí tengo una caa dorada la chapa la he cogido he perdido la coronita ya no gano con coronita mezca coge la coronita eso es trampa eh que me he muerto por porque no se subió al puto coche o sea yo tengo que ganar otra partida para que me den un puto baile y tú por tu culpa no voy a ganar tengo yo que no se suba al coche no te joder mal que todavía quita un DPS que si no tengo está a 700 metros en círculo en el círculo no para durarte para durarme está a 400 metros el círculo si pero si está lejos yo tenía un jumping habré cogido mentiroso no me asustes no me jodas ya me iba a llamar gilipollas ya he quitado dos DPS ya no me c... ya no llego ni con... joder curate que asco ahora pregunta yo que hago con mi vida veo el borde veo el borde espérate que mejor llego ha sido todo eh puta mierda entonces... ahora yo me pregunto que hago yo con mi vida tú te estabas intentando subir al taxi ese también yo me estoy intentando subir una furgoneta pero ha habido un bump me iba a pasar el taxi es que no llego osea voy a llegar y justo va a empezar la siguiente niebla porque yo a ese le mataba al que me ha... al que me ha matado le mataba se están pegando cerca se están pegando cerca y encima no tengo para curarme la vida pero ahora va... esto es fantabuloso no te pares no te pares no te pares algo sale no te sabes que vaya a leer si? no me puedo ir curando mientras corro y me entero ahora venga ya pues si te lo estoy diciendo no te pares porque yo no lo sabia con que te puedes ir curando mientras corres con el spray yo no lo sabia si no hubiese llegado antes me cago en 10 venga otro spray pues si te estaba diciendo no te pares es que no... donde vas? yo estoy buscando un pequeño refugio donde esperarte Silvia quédate ahí quédate ahí que voy que vas a caer un poco de vida voy con un poco de vida y con escudos espérate que cae si llegáis aquí si llegáis a donde esté el barca me podéis hasta curar y todo si hombre es verdad te podemos curar en los jonesis pero que hay gente lo intentamos ya hay bastante gente se están pegando tiene también pero 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 es un bot que yo solo tengo una... ah porque ya se que yo solo tengo una pistola que yo solo tengo una pistola que tienes tiros y te... haber disparado tres veces una pistola buena y si la arpa en cuenta me mató a uno no son tan buenos como yo con el franco no me se va a fijar vete 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 no lo veo 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 muerto hay otro aquí uno muerto este no no lo veo vende big viene el otro viene el otro viene el otro te ha matado no ¡Qué tensión, tío! Me voy a perder. Me cago en todo. Y encima cojo un arma y se me desordena todo. ¡Qué asco, tío! Venga, ya podéis ir a curarme. Venga, venga, Silvia. Se puede. Quedan cinco. Se puede, se puede. ¿Le atrevimos? Creo que se puede. ¿Tienes algo para curarme? ¿Y yo qué voy a tener? Me acabo de tomar todo. Aquí hay splashes. Ven conmigo. Espérate, es que le voy a intentar hasta revivir. Mira, hay una botella. Tómate esto y luego esto lo tiramos. Tómate primero eso. Aquí hay vendas. Bueno, déjame... Las vendas. Las vendas me las llevo. ¡Ay, hay un unicornio! ¡Es mi primo! ¡Es mi primo el unicornio! ¡Ay, mira, un escudo grande, Silvia! ¡Tómate! ¿Me vas a curar o no me vais a curar? Espérate, que nos recuperemos. ¡Sí, espérate! ¡Espera! Que estamos en tensión. Espérate, espérate, tú. Nos hemos recuperado. Nos hemos recuperado, nos hemos recuperado. Vale, vamos a curar al Iván. Mi primo el unicornio. He cambiado de idea y he cambiado de idea. Alguien está ahí enfrente. ¡Mi madre! ¡Pero que se están haciendo un rascacielos! Quita, quita, que no veo. Se están haciendo un rascacielos en medio de... Se están pegando. Vete a la montaña de la izquierda, Verónica. Eso es lo que dan esos dos team. Que se están pegando. Es verdad, es verdad. Joder. A ver si se está quieto. Vete al bus ahora. ¿Está ahí? Una mierda. No me voy a arriesgar. Nos arriesgamos, Silvia. Es que tengo que ganar la partida. Si no tuviera que ganar la partida por el baile, sí que iba. Por más, si me salvas, le ganas. Seguro. Mira, ahí viene. Y ahora me encuentro mini. Es que asco de Fortnite. Coge el fusil que tiene para acercar la mira y le disparas con el fusil ese. Tiene el fuego. Está costado, ¿eh? Y no dispares seguido. Ten cuidado que ese tiene un franco tocho. Ok. Tiene arriba. He matado a uno. ¡Tochísima! No sé a quién, pero he matado a uno. Le quieren revivir. Sí. Vas a revivirme, Silvia. Corre. Esa es. Vamos a revivir al Iván. Hay que aprovechar ahora. Es el momento. Nos han hecho una casita y todo. Toma ya. Pero así vamos más rápido, hijo. Ya estoy aquí. Dale. No. Cubre, cubre. No te puedo ir de aquí. No te puedo ir. Ponte ahí al lado y me vas curando. ¿De dónde? Ponte ahí. Quieta ahí. Dale, dale. Yo cubro. Yo cubro. Mejor que tú cubras. Sí, sí. Mejor mejor. Van a estar esperándote ahí, bro. Vamos a volar. ¿Cuándo? Sí, sí. Vale. Nos vivimos en medio de una pelea. Esto es bueno. Y ya estoy... Tengo la high ground y ya estoy en el círculo. Me encanta. Esto es buenísimo, tío. No lo sé. No lo sé. Pero me pone en tensión que esté tan tranquilo. Me queda aquí. Yo me voy a quedar escondida. Me pone en tensión que esté tan tranquilo. Me pone en tensión que esté tan tranquilo. O sea, queda uno. Queda uno. Queda uno. Queda ese. Está escondido por ahí. A saber dónde está. Está muerto en la niebla. Toma. Toma, partidada. ¿Qué me sale aquí? Mira. He ganado. He ganado una partida. Mira. He ganado con corredor. Se ha suicidado cuando... Ya tengo el baile. Ya tengo el baile. Venga, otra. Hay que ganar más. Hay que ganar más con coronita. Hay que ganar más con coronita. Dura, dura. Se ha suicidado. Nos ha quedado solo y me habéis curado. ¿Cómo ha hecho? Sí, Adidas ha dicho. Hostia, no ha ganado el coño. Me voy. Ha estado tan tranquilo a la pelea que hemos podido hasta revivir. Pero que hemos sido súper torpes porque le podíamos haber matado entre las dos y nosotros no le hemos acertado ni un puto tiro. Yo no le doy ni uno, por lo menos. Yo he matado a uno del tejado y no sé ni cómo, vamos. Se han puesto un fila en el día y creo que así lo ha matado. El tío sabía editar porque ha editado bien la pared y rápido. Ya. Ah, mira, vamos a jugar a la pelota. No. Ah, no, que no eres tú esta. No podría faltarse a las dos. Espérate que voy. ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga! Ya no jugo. Que ha rebotado la cabeza del otro. ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! Ya está con la cabeza. Cabezado. Vamos a caer aquí y por aquí que no lo tengo descubierto. Ok. Venga, va. Ay. Coronita, hay que ganar con coronita, eh. Ay. Y las victorias que te salen son victorias con coronita o victorias en general. Imagino que sean en general. Ay, que me brilla la skin dorada, me acabo de dar cuenta. Sí, porque tienes coronita de victoria. Si ganamos otra partida y tú tienes la coronita y no te mueres, te dan el baile que me han dado a mí. ¡Ah! ¡Cómo mola! ¡Ey, que baile! Ahora te lo enseño. ¿Dónde estás? Digo, porque si no vale la pena me da un poquito igual, ¿sabes? Pues no merece la pena. Espérate que lo tengo que buscar. Este. ¡Ay, que juego ahí! ¿Has visto? ¡Gente, gente! ¡Qué toma mola! ¿Dónde estás? Yo no tengo arma. Yo no sé por qué os sigo si no tengo arma. ¡Cuatro! ¡Siete! No tienes vida. ¡Veintiséis muertos! Y me sale una escopeta. ¡Soy con una escopeta de lejos, macho! ¡Mira, mira! ¡Ah! Me había cazado. Iba con un franco, así que no se iba con mucho. Ah, si no tenía. Tenía un franco. Oye, ¿tienes balas de escopeta? Me quedo sin balas. Venía a... Te disparo desde a tomar por culo. Tengo solo una escopeta con nueve balas. ¿Quieres mis balas? Por aquí hay gente. Por aquí hay más gente. Vamos a por gente. Vamos a por gente. Y yo no tengo ni materiales ni nada para poder ir. ¡Claro! A por la escopeta. Es que... Va muy animado. Va muy animado. Voy a coger materiales para poder ir a saco. Es feliz. Que hay que ganar con la coronita, ¿eh? Tú, Silvia, tú quédate atrás. Que si no, tú estás ganando. Tú estás del ratonismo. Voy agachada toda la partida. No, hombre. Que si tienes que correr no te da tiempo. Y encima, después de todo lo que hemos pasado a la partida anterior, la hemos ganado. Te hemos revivido. Ya, yo estoy la mayoría de la partida anterior agachada y... Y casi muerta, vamos. Munición, munición. Su fusil, su fusil venden a... Ya no hay munición. Venden pistola, pero yo no me lo hago. No me lo creen. Me toca otra escopeta. Eh, un fusil. Algo está ahí. Yo estoy yendo a Soko. Solo hay uno. A los otros dos están muertos. Eh, yo estoy recolectando un par de cosas porque... Muertos. Bala, ya tienes materiales y balas y lo que quieras. Ya está escudo. Sí, sí. Ya tengo de todo. Así da gusto. Silvia, ven que tengo splash. Aquí hay más splash. Aquí hay más splash. Voy. La fiesta del splash. Eh, pues no me hace falta splash. Guardar el splash. ¿Por qué? Yo lo guardo. Eh, pues te lo desimagina. Se están reviviendo. Vamos, pa' allá otra vez. Pero espera, ¿dónde están los splash? Aquí. No sé. Dale, vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Dónde hay que ir? No sé. Pues vete a la mierda. Yo he escuchado un autobús. A un autobús en esta dirección. Solo te puede ir. Claro. Vamos a la aventura. Venga. Oye, que al menos estamos dentro del círculo. Ahora lo cojo yo. No me robéis el arma. Vale. ¿Qué arma tienes? Eh, nada. O sea, sí tengo que ir. Ah, vale, ha revivido. Porque antes hemos matado. El que hemos matado antes han revivido. Joder, el que hemos matado ahí. Nos hemos encontrado con viejos amigos. Al chino, 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 al chino. Nos vamos a encontrar... Nos estamos encontrando con viejos amigos para volverlos a matar. ¿Por qué no? Coche, coche. ¡Uh! ¡Qué susto! No sé ni cómo me ha dado tiempo de saltar el coche, pero me ha asustado, pero lo ha saltado, pero... Pero, pero, pero. ¡Uh! Emocionado. ¿Dónde estás? Tío, que hay gente en todas partes. Cago en todo. ¡Déjame respirar! ¡Déjame respirar! No, te han quitado mucha vida porque yo soy una torpe y al saltar he fallado el tío. Cubridme un segundo, please. Cubridme que hay uno cerca, por favor. ¡No! ¡Joder! Verónica, matale a ti una puta vez. ¡Que no tiene vida! ¡Han revivido otra vez! Otro, mamá. Otra vez están viviendo. He fallado muchos tiros. He fallado muchos tiros. Sí, otra vez. Pues vamos, vamos a hacer autobús otra vez. Pero, ¿qué autobús? Ahora hay que ir, Ana, aquí. Por allí. ¿Tienes minis? Vamos, tómatelo. Necesito munición, mafren. Eh, ¿de qué? No te vayas, estate quieto. A ver, depende de qué, porque yo tengo poca a poca, pero alguna no la uso. Silvia. ¿Qué? Quieta. En aquella dirección. Vale, venga. Ni de pistola, sí. Ahí va. La tengo recargada. ¡No, de franco no me la quito! La poca que tengo está recargada. Toma, toma. Me ha hecho gracia. Por aquí tendrá que haber un bus. Espera en esta dirección. No lo sé, no lo tengo. No lo tengo. No lo sé, no lo tengo. Espera en esta dirección. No me atacoja la letra. Espero que lleguen muy lejos. Buah, me acuerdo ahora, al verlo de la gasolina, al state of the game. Qué juegazo, eh. Iban a sacar el 3. Joder, no hay un condominio. Ahí hay un drop de esos. No, condominio. Un jumping. Ahí hay una bebida isotónica. Ah, yo así sustentoso. Qué bonito. ¿Dónde? Yo la llevo. Me gusta llegar bebidas. No, ahora me gusta el fusil rápido. Esto de mierda. Sílvia, hay un pumping aquí. Cógelo. Me han disparado. Me han disparado. ¿Es de dónde? Eh, estoy en camino de ir al jumping, ¿vale? Me han disparado. Estoy yendo. Lo estoy logrando. No vengas donde estoy yo. Vete a otro lado. Eso es. No, si estoy en otro edificio. En medio de los dos. Están aquí en esta escalera. Eh, ¿qué es eso? Una moto voladora extraña. Ah, vale. Es que no sé, ¿vale? Estoy medio ciega. No he visto un dibujito bien. Les he quitado unos tan jodidos. No, no. Joder, me lo he buscado. Se ha metido en la casa. Ha venido otro, ¿eh? Ahí lo. Me ha matado. Está sin vida este, Verónica. Ya se está muerto. Silvia. Silvia. Cúrame, 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 cúrame. Tú muerto. Cúrale, cúrale. Yo cubro. Ok. A ti, a esto no le he rematado, ¿eh? A todo esto. Corre, corre. Vete a ayudarla. Cácero, cúrame. Uh. No sé qué he hecho. Hay dos, ¿eh? Ay, estoy sin batería desde encima. Toma ya. Qué inteligente. Yo estoy sin balas. ¿Qué hago con mi vida? Aquí están, lo han revivido. He matado a uno y ya está el otro. Está, es que, vale, está en la neverita. Venid conmigo, venid conmigo. Estoy ciega. Ah, vale, que estás abajo. Vale, ten cuidado al entrar. Está con el subfusil. Iván, buena, buena. A la derecha, a la derecha, al otro lado, detrás. ¡Iván! ¡No! ¡Me ha matado por imbécil! ¡Mi corona! Ya me estáis reviviendo y yo cogiendo mi corona. Revividme. Exijo mi revivición. La corona no te la puedo coger y llevarte. No, no, no. Reviveme y vengo por ella. Márcala. Rápido, que me estoy muy nervioso. Que todavía hay otro. Bueno, vete a revivirla. Todavía hay otro. Marca la corona. No, me sale en el mapa. Sal en el mapa. Construye alrededor de ti. Ya está. Ya está. Te sirve. Te sirve. Las paredes se ha construido bajo el suelo porque Fortnite es muy inteligente y piensa que quiero construir bajo el suelo. Pero bueno. Ahora vete corriendo a ayudar, Álvaro. Me hace gracia porque justo donde no he construido la pared es donde he disparado. Voy a por mis armas y van a aguantar. ¿Dónde cojones estaban mis armas? Dentro del restaurante. Dentro del restaurante. Pues... Me están disparando por otro lado. ¡Joder! Estoy rodeado. Silvia, están detrás de la roca. Están viniendo nadando, Silvia. Vienen nadando. ¡Me rematan! ¡Me rematan! ¡No, no! Yo nunca he hecho pa'l Fortnite. ¡Que no puedo estar pendiente de 20 cosas! No he cogido la coronita, pero no importa. ¡Pues está la mía! ¡Me cago, obvio! Buena, 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 buena. Están sin escudo, eh, casi. ¡Ach! ¡Qué mala puntería! Estoy sin balas. ¡No puedo! El imbécil del Iván se ha llevado todas las balas y no las suelda. ¿Dónde está mi coronita? ¿Y dónde está mi coronita? ¡No lo sé! ¡Soy yo la única que viene en telecorona y están viniendo a por mí! ¡Ayuda! ¡Mi corona! ¡Mi corona! ¡Que me ha quitado la corona, asquerosa! Está debajo, está mi tarjeta, la que me ha quitado la corona, la asquerosita. ¿Qué te metes ahí y te quedas encerrada? ¡Qué asco de Fortnite, tío! ¡Esa me ha quitado la corona! ¡Mátala! ¡Asesínala! ¡Muélete! ¡Olé! ¡Guapa! ¡Pero la he matado! ¡La he matado! ¡La has matado! ¡Guapa! ¡Y la he rematado! ¡Hija, la he rematado, bro! ¡No! ¡Ni tan mal! ¡Ay! ¡Mario, yo le doy para atrás y mira ahí ya! ¡Dale! ¡Vuelve a la sala! ¡Uff! ¡Qué asco de Fortnite, tío! ¡Ya ha estado bien! Y encima yo que estoy medio ciega. ¡Todo culpa tú, Iván! ¡Mira! ¿Te han aparecido por otro lado? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Buscando la puta corona. A esos les hubiésemos matado. ¡Dios! ¿Cuántos niveles he subido en esta partida? A ver, yo tengo algún nivel. ¡Seis estrellas! ¡Millonario! A ver. Vale, y tengo que subir dos niveles y desbloqueo pavos. Yo voy a desbloquear pavos. Vale. Voy a desbloquear... ... ... ... Bueno, yo las únicas cosas que puedo desbloquear son muy feas, así que no... ... ... ... ... Gracias por ver el video.